No puedo dejar de mi compadre ni amarte aunque no estés aquí Solo es solo mi mundo, gente para creerle Solo es el último de los hijos que me van a ver ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien, muy bien, muy bien, pero... Pero puede ser mucho mejor, es muy fácil, muy fácil cantar esto Tan solo, tan solo, un minuto es suficiente para creerle Las niñas, por lo que estoy recatando muy bien Pero queremos escuchar a todos, estamos desercando Desercando el espíritu, el ser de las niñas Así que, tan solo, tan solo, un minuto es suficiente para creerle Pero no es más que la verdad, en un minuto, ya sabes No puedo dejar de mi compadre ni amarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo, un minuto es suficiente para creerle Todos los hijos que me van a ver No puedo olvidarlo, no puedo olvidarlo Tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, un minuto es suficiente para creerle Estamos y ahora tenemos un minuto aquí a la película Estoy simplemente por chulating su pregunta Estoy perdiendo lo que estoy salmado a prohibido Y puedo arreglarle justamente para fuerte alguna vez No me dejes sentir, no me dejes sentir, no me dejes sentir. No me dejes sentir, no me dejes sentir, no me dejes sentir. No puedo ocultarlo, no puedo olvidarlo, estar a tu lado no es el que me interesa. No me dejes sentir, no me dejes sentir, no me dejes sentir, no me dejes sentir. No me dejes sentir, no me dejes sentir.